Emma Seligman es una joven promesa de la cinematografía mundial. Ese debut con Sheba Baby, por allá por el año 2020, José Aquino, si mal no recuerdo. Sí, 18. Ah, la película del 18. El 2018, sí. Bueno, fue que llegó a movie entonces por ahí por la pandemia. Yo creo que tuvo un año que no se distribuyó. Ah, fue eso. Sí, sí. Porque yo recuerdo incluso que cuando se pasó en movie por allá por 2020, hubo una conferencia, una entrevista con una crítica de la plataforma y también con la directora. Y la verdad es muy interesante. Es como una suerte de un Woody Allen de ese tempranero Woody Allen, algo de una beta, quizás algo de John Cassavetes y un humor muy un humor, un humor, un humor, la verdad, muy mordaz y una y la verdad que un pulso narrativo muy interesante y además de que pareciera que ella sabe lidiar con grandes elencos, porque en Sheba Baby hay muchas personas, muchas, muchas personas que confluyen ahí en un en un mortuorio y esta chica que tiene unos secretos de una familia judía, ya ustedes saben, judía con rasgos muy conservadores. Y bueno, a mí cuando José Aquino me dijo, ahí ya tiene una película nueva y que no le he podido apreciar, la verdad es que uno no, uno no, uno no, uno no, uno no, uno dice que por, por el rigor de, de, del comentario de cines, de ser comentarista como que no debería hacer ilusión, pero de repente sí. Sí. ¿Cómo fue en esta nueva película de la Seligman usted? De hecho, sí, el, por ejemplo, Sin ser Sheba Baby es una película muy, muy correcta. Ah, ya empezamos mal. Muy correcta. Sin ser Sheba Baby, ¿qué fue, José? Porque yo no, yo no me atrevería, yo no me atrevería a colocarla al nivel ni por encima de Sheba Baby, porque tiene algo y es que en esta hay dinero. Ah. Y muchas veces pasa que cuando, cuando te entra un presupuesto importante, la creatividad se relaja, tú ves, porque cuando, cuando hay bajo presupuesto, la creatividad se pone histérica y se activa, pero cuando hay un presupuesto holgado, la creatividad lo coge suave. No es que esta película sea un disparate, porque eso que tú decías, ella maneja muy bien la comedia caótica y esta película también anda por ese rumbo. Aquí ella maneja un tema distinto, son, es un tema adolescente, son dos muchachas lesbianas que están buscando su lugar en la escuela. Es la típica película, típica entre comillas, ¿verdad? Porque Emma Seligman ha demostrado que no es una directora común y corriente. Es decir, cuando ella toca un tema que pudiera ser típico, al ella ponerle su toque, lo diferencia. Entonces estas muchachas que están en el colegio buscando la manera de encontrar un lugar dentro de la comunidad, ¿verdad? De repente, lo que parece ser una típica comedia de adolescentes, se va convirtiendo como en una sátira bien, bien punzante de los temas de actualidad. Ellas forman un club de pelea. Es decir, imagínate un club de pelea, pero de mujeres. Es decir, Emma Seligman no tiene, no tiene tapujos en presentar violencia entre mujeres, que es algo, un tema prácticamente tabú. Mujeres dándose trompadas, sacándose sangre, tirándose. No, y tirándose, y ¿cómo se llama? Tirándose zancadillas. Exactamente. Ese tipo de cosas. Tú lo ves en películas, pero no dirigidas por una mujer, sino por Yogos Lántimos en The Favourite. Ah, exactamente. Donde tú ves ahí el, 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 digamos, el matriarcado, si se quiere, de una forma descarnada. Exactamente, porque Seligman siendo, ven acá, yo no sé si estoy especulando, ella debe ser de la, de la comunidad LGBT. No sé, no, 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 no conozco la, la vida, la biografía a profundidad de ella. Ese detalle tenemos que investigarlo bien. La película se llama Casandro, ¿no? No, eh, no, esa es Bottoms. Ah, Bottoms. Ah, Bottoms. Es el nombre Bottoms, esta nueva película. Entonces, ella maneja también el tema, que yo entiendo que ella o es parte de la comunidad LGBT, o está muy cercana a la comunidad, y sabe, sabe representarla, pero también no la presenta como, como la solución, porque mucha, con todo lo que está pasando en la actualidad, ya te dicen que, bueno, esta inclusión es la solución a todos los, a todos los males de la, de la, de la humanidad. No, no, no. Somos gente igualito que cualquiera, y, y, y no, y eso nos damos zancadillas, no entramos a pecosar, no, le tengo envidia a este, a aquel le tengo odio, quiero que te se joda. Es el mismo tipo de gente, independientemente de sus, de sus tendencias sexuales. Lo cual, es lo que yo digo que, cambia el tema de una simple comedia adolescente. Cambia la tónica. Bueno, exactamente. Si es por lo que tú estás planteando, es muy interesante. Sí. Porque hay una, hay una narrativa de victimización. Exacto. Hay una narrativa de que, bueno, solo hacemos esto y, y somos los oprimidos. Efectivamente. Tienes que aguantar todo lo que hagamos porque somos buenos. Efectivamente, aquí, este no es el caso. Seligman se, se la juega. Ya ella lo, ya lo hizo con Shiba Baby, no tiene, el desparpajo es parte de su, de su técnica. Y qué bien que lo hace. Igual aquí maneja el caos, maneja muchos personajes al mismo tiempo. Las situaciones se van complicando, el, 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 sin perder el control de la historia. El guión lo escribe ella junto con Rachel Zenot. Repite con su, la misma protagonista de, de Shiba Baby, que es esta muchacha, que ella es comediante, stand-up, Rachel Zenot. Y, y es la que ellas hacen como una pareja para, para escribir los guiones. Y creo que tiene mucho de ambas, porque aquí hay algo hasta de, de gore en esta película. Yo no sé si eso viene de Seligman o si viene del, de, de la protagonista Zenot, Rachel Zenot. Porque hay, hay violencia y hay sangre y hay, que eso no lo, no lo vimos en Shiba Baby para nada. Era una película como más, más de intriga. Sí, más, más, más sutil en ese aspecto. Sí. Pero, ¿qué tú dices, José, que hay más presupuesto y por lo tanto tú, tú entiendes que eso le ha afectado? Ahí va la diferencia con Shiba Baby, pero quizás sea algo de, el tema de que, de que uno anda buscando un cine como, como distinto. Esta película tiene un, un aspecto visual de, de la industria. Mientras que Shiba Baby parece, tiene un aspecto más personal de la directora. Tú ves que es una película que se ve que la filmaron a, a sangre y fuego. O sea, estéticamente te suena a imposición. Sí, sí, luce. Te sabe a imposición. Sí, luce una película de la industria que te dice, no, estos colores tienen que ir así, estas cosas son así, así, así. Se nota que la industria ya la reconoció y le, y le pusieron un presupuesto. Mira, aquí, mira, aquí no me, los planos, háme mucho plano y contraplano. Sí, sí. Aquí, cuidado con los planos secuencias. Exacto, la técnica es más, es más de la, de la escuela. Más convencional. Sí, sí, realmente sí. Es una pena muy grande, eso no es cosa menor lo que te digo. Sí, realmente, aunque en el guión no veo que la hayan, que la hayan coartado, pero en la técnica sí, la técnica se ve muy diferente a Shiba Baby, que ahí es donde yo digo que probablemente el, el presupuesto influyó, que quizá había una productora más grande que le dijeron, no, esto se hace así, porque el cine es así. Mientras que en Shiba Baby tuve una crudeza y una, y una visceralidad que no está en esta película, en materia, en materia técnica. Sin embargo, está ese tema de contestar a los, a las tendencias actuales de la inclusión, maneja ese tema de una manera muy crítica y muy correctamente. Esa muchacha, ella, ella está destinada a ser una grandísima directora y guionista también, porque siendo esta su segunda película y teniendo ese nivel de manejo, yo creo que ella tiene la, tiene el camino seguro en lo, en lo adelante. Yo lo que espero es que, por ejemplo, que eso, eso que se vio ahora de que la industria le moldeó visualmente su película, no se siga, no se siga, verdad, como entronizando y que después le diga, no, no me ponga eso en la película, o esto, aquello y otro, y la conviertan en una, o la pongan a dirigir una vaina de superhéroes. O un dramita, o un dramita de esos lacrimógenos para que entre al Oscar y logre ese reconocimiento y digan, bueno, se está premiando una mujer a mejor directora. Y tema LGBT, que esto que el otro, ojalá que no, ojalá que por lo menos veamos al menos dos películas más de Emma Seligman y no, y que la industria no la, no la destruya. Esa sería la, la petición, ¿verdad? Esa sería la petición del cinéfilo en la actualidad. Bueno, entonces, señores. Pero no perderse Bottoms. Bueno, ya no se pierdan Bottoms. José, ¿dónde se puede encontrar Bottoms? En el Bottoms, en el Bottoms, en el Bottoms, en los más Bottoms. Sí, sí. De las redes sociales. Sí, por allá, donde usted la pueda encontrar. Ayúdese. Sí, sí. Ayúdese y lléguenle y lléguenle hasta el Bottoms con Bottoms.